Se escuchan todavía los cacerolazos La policía está acá abajo, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero está oscura Vehículo policial Gente Y ya todos los policías esperando, todos los carabineros esperando Ahí va avanzando la tropa Ahí va avanzando la tropa Gente en los departamentos filmando también De lo que yo la mía estoy mostrando acá Y ahí se acerca la de estudiantes Está quedando la escoba Está quedando blanca Está quedando ¡Gracias!